La mitosis es un proceso de división celular que ocurre en el núcleo de las células eucariotas tras la duplicación del material genético en la interfase. Este proceso está presente tanto en los seres unicelulares como en los pluricelulares. También se le conoce como cariosinesis. En la mitosis, una célula diploide, es decir, una que tiene dos series de cromosomas, da origen a dos células diploides con la misma información genética. Por su parte, la mitosis es el proceso de división celular de una célula diploide para dar origen a cuatro células haploide, es decir, con una serie de cromosomas. El resultado son los gametos o células sexuales, los espermatozoides en el macho y los óvulos en las hembras de la mayoría de las especies. El proceso general de la mitosis involucra dos divisiones nucleares sucesivas, sin duplicación del material genético en el paso intermedio. Además, se produce el entrecruzamiento y recombinación cromosómica, por lo que las cuatro células resultantes no necesariamente portan la misma información genética.